Práctico, y en este caso seguimos con segundo año, pero práctico número... 23 23, muy bien Vamos a ver, ¿qué constaba el práctico siguiente? Era una planilla de ingresos y egresos, decía Me daba todos los datos que están en negro Y bueno, este también, pero yo me confundí, vamos a ponerlo en negro porque este también ¿También te daba todos o algunos? Ese nada más Ah, solamente El de saldo, el primer saldo El primer Sí, bueno, me daba la planilla y me decía Con una fórmula calcule el saldo El saldo que se iba haciendo día a día según la actividad que yo tenía Por ejemplo, el primero de septiembre tuve el sueldo de 5.000, que fue un ingreso Después el primero también compra automóvil, 12.500, que fue un egreso Entonces yo lo que hice fue, planteé la fórmula Desde sal... bueno, yo me tenía que ir abajo Abajo ¿Cómo era? Yo tengo el saldo, pero al saldo yo le voy a sumar y restar cosas Exacto, tal cual El saldo es lo que me quedaba teóricamente del movimiento anterior Entonces como yo sabía que al saldo siempre le voy a sumar lo que venga en la columna de ingreso Yo lo que hice fue, puse abrir, digo igual, el operador de fórmula Abrí dos paréntesis y puse la celda que tenía el saldo más la celda del ingreso Sí, correcto Cerré el paréntesis y le resté, por más que no había nada en la primer celda de egreso Le resté la celda del ingreso Excelente, a ver, yo eso te lo había explicado, ¿por qué lo hiciste así? Porque me podría el día de mañana llegar a agregar algo Exacto, porque no anotaste determinada cuestión y resulta que te diste cuenta que esa fecha había un egreso que no lo habías anotado Y bueno, si vos directamente lo hubieses hecho de otra manera, por más que volcaras el nuevo resultado acá, el resultado seguiría siendo el mismo En cambio, si nosotros lo hacemos de esta manera, como vos lo elaborás ahora, si yo le pongo un valor, por ejemplo, en el egreso, vamos a ponerlo práctico Vamos a ponerlo de 500 Por ejemplo, y vas a ver que el resultado final se va a modificar, ¿ves? Sí Se modificó ¿Pero por qué? Porque estuviste en cuenta esa dirección también Ok, ponemos control Z para dejarlo como estaba Muy bien Y después lo que hice fue, una vez que tuve la fórmula, la copia hacia abajo Bien ¿Sí? Bueno, después en el total de la suma fue lo que hice, fue en el total hice una suma Ajá Hice igual suma y elegí todo el rango desde F, yo lo tomé así, desde F5 a F20 Ajá Y me dio la suma Bien ¿Sí? Después lo que me pedía era, era una nota de esa Con una función sí, calcule, si el saldo final es inferior a 10.000, colocar la leyenda, ojo con los gastos Ajá Si el saldo es igual o mayor, o sea 10.000, no preocuparse por los gastos Entonces yo lo hice acá A ver Hice ahí y planteé la forma A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver, abrí A ver, puse sí Sí Igual sí, y abrí el paréntesis Sí Me fui a la celda F20 ¿Qué tenés en F20? Que sería el último saldo El último saldo que quedó, digamos, entre los ingresos y los egresos De lo que fui haciendo Perfecto, bien Sí, entonces me fui a esa celda Ajá Y lo que hice fue Si es menor que 10.000 Ajá Punto y aparte Te decía Espera, te decía menor que 10.000 o menor igual No, menor me decía Menor Menor, inferior me decía Ah, bueno, perfecto Si es inferior de 10.000 Ajá Entre comillas ponía Ojo con los gastos Bien En si era Pregunta, ¿por qué entre comillas? Porque es texto Porque es un mensaje de texto Claro Y acá fue donde tuve la duda A ver Porque en la otra parte me decía que Si era igual o mayor Pero me daba dos cosas Igual o mayor Colocar, no preocuparse por los gastos Sí Pero yo no lo pude plantear eso Yo lo que hice fue directamente le puse Que si era menor que 10.000 Que diga ojo con los gastos Sí Y si no Que diga no preocuparse por los gastos Y está bien Ah, no tenía que poner el menor o mayor Igual o mayor como me lo pedía No No, no No porque Si no es blanco es negro Sí, eso es lo que yo Y si no es bajo es alto O sea O si no es flaco es gordo O sea Si no es lindo es feo Claro O sea, no hay otra variante, ¿verdad? Sí O sea La idea es que Si ese Esta condición que vos tenés acá Se cumple Sí Automáticamente va el primer mensaje Si la condición no se cumple Va el otro mensaje Claro ¿Sí? Entonces si esta condición se cumple Que es menor o igual a 10.000 Ojo con los gastos Sí Ahora Si esta condición no se cumple O sea, si no es menor Va a ser mayor Va a ser mayor ¿Por qué? Porque tenemos Digamos Un saldo menor que 10.000 Bueno, vamos a hacer Al propósito Que el saldo Sea superior Para ver si cambia la leyenda ¿Cómo sería eso? Y acá lo que podríamos poner Seríamos agregar Bueno, agregamos Un ingreso Podemos modificar el sueldo No, no Yo agregaría otra cosa A ver Intereses del bank No, está en intereses No, pero lo que pasa es que no hay mucho Que es solamente sueldo y Intereses del bank Bueno, entonces aumentamos sueldo De 5.000 nos vamos a cuánto Y vamos a ponerle 20.000 Bueno, bueno Vamos a ponerle 20.000 pesos Sí, con 20.000 Ojalá tendremos sueldo de 20.000 pesos Pero bueno Ah, sí Ahí me da Y el saldo final Me da de 21.000 Ajá Y cambia la La leyenda cambia No te preocupes por los gastos Perfecto Excelente Bueno, entonces vamos a cerrar Y ahora no guardamos los gastos Pero dejamos Bien Y ahí está Bien, entonces ahí cortamos Y cortamos el ejemplo